Hoy en tu mirada no sabré algo especial Ni siquiera el beso tan de amor fue natural Fue un presentimiento o quizá leí tu mente Por favor, si es así como sientes, mientes Dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí Mientes, véndame los ojos, rávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti Déjame pedirte tu perdón, si te ofendí Pero no me pidas renunciar a ser feliz Déjame intentarlo, yo haré lo que tú quieras Y después, si es que no me quisieras Mientes, dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí Mientes, véndame los ojos, rávate muy dentro Que si tú me dejas, no podré vivir sin ti Mientes, dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí Mientes, véndame los ojos, rávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti Mientes, dime que me amas, júrame que nunca piensas alejarte de mí Mientes, véndame los ojos, rávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti Mientes, véndame los ojos, rávate muy dentro Mientes, véndame los ojos, rávate muy dentro